¡Largaron el premio Simple Story! Sale muy juntas, trata de hacerle adelantar el 3, saca pequeña ventaja sobre el 4, cerca el 2, abierta va resueltamente en busca de la vanguardia, empareja y pasa a comandar el 10. Recorridos a los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 10, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 4, a cuerpo y medio viene avanzando el 5, a medio cuerpo corre el 3, a dos cuerpos se viene desempeñando el 2, abierta gana posiciones el 7, por dentro corre el 1, más abierta lo viene haciendo el 6, pasan por la señal de los 800 metros. Sin variantes, 10 como puntera marca el camino, llena con ventaja sobre el 4, se arrima el 3, más abierta corre el 5, gana terreno el 7, las competidoras se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 10 como puntera, medio cuerpo de ventaja sobre el 4, que insiste, por dentro se viene desempeñando el 5, más abierta carga el 7, desde el fondo el 1, descuentan ya los últimos 300 metros de carrera, y es intensa la lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, por la primera ubicación 4, saca ventaja sobre el 10, abierta, va resueltamente en busca de la vanguardia del 5, desde el fondo carga el 9, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, abierta, pasa a comandar las acciones el 5, saca ventaja a pocos metros, sin por el 5, con apreciable ventaja sobre el 4, abierta el 9 y cruzaron el disco.